No permitas que el aburrimiento, la soledad o el sufrimiento temporal te hagan regresar al lugar equivocado, a las personas que no te valoraban o a las circunstancias que no eran buenas para ti. Las grandes parejas no son aquellas que todo el tiempo postean fotos juntos, dándose besitos en las redes sociales y presentando un mundo maravilloso. No, son las que tienen esas conversaciones incómodas que los ayudan a superar momentos difíciles. Son las que han llorado juntos para superar diferencias y para salvar una relación. Estas parejas tienen como prioridad el crecimiento personal y se apoyan mutuamente a realizar su sueño. Eliminan el ego de las discusiones y reconocen que nadie gana una pelea porque ambos terminan perdiendo. Se abrazan en las dificultades y disfrutan juntos sus victorias. Las grandes parejas, sin necesidad de estar posteando fotos, sirven de inspiración a los demás.